Amigos, final del partido en el Maracaná, en el Estadio de Flamengo, y Peñarol gana 1 a 0 su primer cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores, con gol de quién? Del Cangrejo Cabrera. Sí amigos, como escucharon, el Cangrejo Cabrera, señoras y señores, partidazo de Peñarol, partidazo desde lo técnico, desde lo táctico por Diego Aguirre, que con su camisa celeste volvió a demostrar, y Peñarol vuelve a ganar en el Maracaná, como en el 2019, 1 a 0. Ah, amigos, no puedo dejar pasar esto. El mejor jugador del partido. Me atrevo a decir que el mejor jugador de Peñarol en el año. Lo de Silvera es... ya es impresionante. Después, se reían cuando lo pedí para la selección uruguaya, pero bueno. No, 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 magistral partido. La carpeta del 9, ¿cómo asistir? Porque asistió. No, no, no hay palabras para explicar lo de Maximiliano Silvera. Partidazo de Washington Aguirre. La verdad, o sea, partidazo de todo el equipo, porque no hubo un jugador flojo. Todo Peñarol jugó bien. Lo único que le puedo recriminar a Diego, tal vez sea los cambios. Me pareció que perdió bastante volumen el partido. O sea, bastante velocidad con Hernández y con Gastón. Pero aún así Peñarol ganó. Y todavía le metieron la mano en el bolsillo. ¿Por qué? Porque miren el penal. El penal que no le cobran a Peñarol. No, 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 no. Bien que si este penal era a favor de Flamengo, lo cobraban. A pesar de que Peñarol ganó, hubo un paupérrimo arbitraje del venezolano Valenzuela, flechando la cancha para el local en todo momento. Amarillas, jugadas divididas, las pequeñas. No hacía respetar los tiempos. Lamentable. Y bueno, tanto que hoy en día buscan la definición de Aura. Se huele. Semana. Es Aura lo de Diego Aguirre con Peñarol en Copa Libertadores. Excepcional el técnico de la camisa celeste. Los leo en comentarios, amigos. Gran partido de Peñarol. La verdad, no hay nada que reprocharle. Victorión en Brasil de visitante frente a uno de los favoritos de la Copa. Los leo en comentarios. Nos vemos en directo ahora después. Vamos a analizar todo lo que fue el partido, la verdad. Ya saben, estoy feliz como pocos.